...que te he imaginado y en mi caminar, precisamente ahora quedando pendiente, precisamente ahora que cada mirar puedo recordar que haces dueña de mi mente. Precisamente ahora que levantes cerca la ropa mojada, precisamente ahora mirar ya no llueve, ya no llueve, precisamente ahora creo que tuvimos niña que esperarnos antes de tentar la suerte. No me llores más, preciosa vida, tú no me llores más, que enciendes mi pena. 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 Gracias. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que enciendes mi pena. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que el tiempo se agota y te lágrimas rotas por la soledad. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que enciendes mi pena. No me llores más, que el tiempo se agota y te lágrimas rotas por la soledad, que se cuela en nuestras vidas sin llamar. No me llores más, que enciendes mi pena. Gracias. 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 Gracias.